Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-Chunks with the stars Quítar, 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 quítar Quítar la rosa más activa, agresiva, violenta, devoradores de la vida Observa mi lengua y mi mandíbula, contacto con mi yo, se escapan encima Hay humanos capaces de reventer contra esta fuerza que es tan superior En la cadena alimenticia somos los dominantes, el máximo depredador Con tu cerebro es tu fuerte cerebro, saborea tus tiempas como el fondo de ley La Tierra verá y todo el universo que ha vuelto al negro en la forma más demente No hay que escapar en todo el cosmos, imito y me hace mejor el torno siniestro Los monstruos bajo tu cama tienen nuestro rostro y dentro de ti nosotros somos cremos Quisiera engendiarnos, convertirnos en diablos Pero nuestra fuerza venía de otro planeta Un poder superior que alcanzamos, extraordinario No hay nada, deten al mayor demonio de esta chica Confronte y dormece la besanilla, todos los monstruos van a ver a la vida No me hacen falta gastar la cordeña, voy a poner en cuenta y ya me hago metido Y fue terrible, daño invencible, cambio de forma y destruirte Con todas estas armas ya traen el diseño nacional, viviendo No te quema guardas quien respalda, recarga ella demencia de un demonio muerto en rabia Las voces me conectan con simbiontes que me captan con baja tu esperanza Porque llega carne, hacha provocar matanza Pues me llaman, ya lo sé, voy a despegar tu cuerpo y luego lo voy a comer Solo por ser un poco conteste de ese café Pero el endulzante es la sangre que detiene tu gel De esta fundación sería todo lo peor El ser humano imaginó, pero que en la historia nunca habló Seres simbióticos, un poder que nadie contempló En manos de esquizofrénicos, verían su mayor temor No en pos de la extinción, sino de la virtud humana Obvio no tenían control, y la sirve solo a rabia Tener el mundo inferior e ingrata raza Oirán los gritos cuando se apague su alma Llegó, quien de la fundación de vida viene a quitártela Es la ser yo, soy esa ocasión que que pidas pa' arrebatártela Es la ser, encontrarme va a terminar muy mal No recomiendo tocarme, porque si no Te encontrarás una verdadera masacre de sangre Ahora quieres enfrentarme, derrotarme, rebelarme Será lo que te inquieta, sé, sé, sé Quieren ganarme, igualarme, pero soy un simbionte muy fuerte Ja, ja, ja Esa situación acaba tu suerte, no te intenta la muerte Esa situación sabrá cómo acabar la situación, tengo el cómo se presionan Y de la sangre más roja, y de la mente más negra Nadie esperaba que fuera a tener tanta fuerza ¿Dónde llega? Si soy el milésimo del linaje Visteis nada antes, ahora llega la auténtica masacre Soy el más tóxico, mi pobre genética, mi duano es tópico Necesito una réplica, la nifica, cinta, ma genética para la muerte Mi caza será muy duro de su suplica Es lo más impulsivo, mi cito me mueve Cuando el terror, cuando mi carne crece Verás mis apéndices, atravesar las débiles Todas las presas, ya que te hacen mis alvejecenes No habrá manera, no habrá salida Si es que me encuentras alta sin vida De esta colmena no hay oída Será siniestra su agonía Entonces siga mi voz, si no quieres mordir hoy Ey, yo te encuentro como os, ah Matarlos a todos, va a pesar de mi apariencia Soy el más fuerte simbionte Puedes ver mi fuerza desde el horizonte Que es lo que ves en el Olimp, son templos A mano de este simbionte Millones ni, logren ir donde impondré Ni orden, libera las llamas que quieras Al fuego, fácil quemo obres No te falta anticuerpos, aquí llego tan sin pena Solo, la puta desesperación vive como un muero su ADN Todo, ven ante el misterio que hay detrás de un extraterrestre Pero este abominable y tácito parásito Para mí no hay un rival en el mundo Capaz de escapar de veces y todo el ánimo Nadie me esperaba, como siempre es evidente Que quien tiene la oscuridad No quiere ni ver a Satanás El mayor conquistador En la faz universal Ya que el depredador que devoró hasta el final Del tiempo, desde lo negro lloví sus inicios La colmena servirá al vacío Y los celestiales querían acabar conmigo Pero acaso yo no sigo vivo El rey del vacío provoca el terror divino No Chunks with the sauce